Si fuese un mercenario vestido de escorpión, ¿dónde me metería? ¡Detrás de ti! Por mí acabaría ahora con esto, pero Octavius paga y quiere torturarte, lo que es respetable. ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible. Esto no puede ser real. Debe de ser el veneno, pero no puedo arriesgarme. Tengo que buscar un sitio más alto y analizar lo que sea que me ha inyectado. Vale. Debería estar seguro un minuto. Tengo que analizar la neurotoxina para crear un antídoto. Scorpion ha hecho algunas mejoras. Scorpion ha hecho algunas mejoras. Una neurotoxina alucinógena. Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo considerará reales. Tengo que crear el antídoto rápido. Primero debo encontrar un esteroide natural. El extracto de eclipta alba debería servir. Y el invernadero de ESU está cerca. Espero que tengan. ¡Ahí está el invernadero! Tiene que haber eclipta alba en el invernadero. ¿Eh? ¿A dónde ha ido? ¿Es real o está en mi mente? Puede ser las dos. ¿Doc? Son las alucinaciones intensificándose. Tú puedes con ello. ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo, antes de que la interfaz neural me afectase a la mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí, pero la interfaz me permitió abrazarlas. Tengo que arreglar esto. Arreglarte. Como sea. Ah, Peter. Siempre intentas ser responsable. Incluso cuando no hay esperanza. Ni te imaginas cuántas veces tu optimismo me ha ayudado a salir adelante cuando todo parecía perdido. Aquí está la eclipta alba. ¿Qué es eso? Ganaré tiempo con la planta, pero necesito una antitoxina para crear un antídoto. Uno de los puestos de investigación de Harry estaba desarrollando una atropina sintética. He de darme prisa. Colas de escorpión gigantes. ¡Qué bien! Gracias, cerebro. ¿Cómo te sientes, araña? Te subo el pánico por la columna. ¿Escorpión? ¿De dónde has sacado este número? No haces las preguntas adecuadas. No es... ¿Cómo estás llamándome? Si no, estás llamándome. Quizás solo sean los gritos febriles de tu cerebro moribundo. ¿Real o no? Cuando me cure del veneno, iré a por ti, Max. Te duele la boca, abichito. Diviértete con tus elefantes rosas. Ahí, el puesto de investigación. La atropina está aquí. No hay atropina. No hay atropina. Igual que era demasiado tarde para ayudarme. No es propio de ti, Doc. Ah, este soy yo. El yo que no le convenía a la sociedad. Las partes de mí que suprimí. Pero tú me ayudaste con esa carga. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. Deja de darte aires. Nunca has ayudado a nadie. No es que haya veneno en ti. Tú eres el veneno. Aquellos a los que tocas sufren. Deja de huir de mí. ¡Quiero intentarlo! ¡No quiero nada de ti! Eres un fracaso. En la vida, en el amor y en el trabajo. ¡Sólo haces daño! ¡No, para! ¡No me rendiré contigo! ¡Por favor, habla conmigo! ¡Puedo ayudarte! ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahogarme? ¡No, mi gen... ¡Aquí está! ¡La tropina! ¡Aquí está! ¡Tengo la tropina! ¡Ahora tengo que mezclar el antinoto! Toca volver al laboratorio. ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curado. Siento fastidiarte los planes. Oh, no te preocupes, arañita. Te espero más sorpresas. Volveremos a vernos pronto. Claro que sí. ¡No es momento de nadar! Ahora tengo que mezclar el antídoto. Toca volver al laboratorio. ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curado. Siento fastidiarte los planes. Oh, no te preocupes, arañita. Aún te espero más sorpresas. Volveremos a vernos pronto. Claro que sí. Vale. Veneno malo. Ya debería saberlo. He llegado. No sé cómo. Pero se me acaba el tiempo. He de mezclar el antídoto. Por fin. Creo que no. Ahora estás en mis dominios. Eres como Osborn. Intentas robar mi genialidad. Todo lo que pasa ahora es culpo. ¿Crees que te había olvidado? ¿Escorpión? Eres real. No te muevas y te lo enseño. Ahora es mi opción. Tengo que intentar... Otra alucinación. Al menos tenía mandíbula de cristal. No te será tan fácil. Claro que sí. Ahora sé que solo eres el veneno intentando distraerme. Vamos. Uno menos. No eres más que un perdedor. Siempre lo serás. No dejes. Se acabó. El mundo estaría mucho mejor sin Cristo. Bien. Solo unos pocos más. Vaya. Hazte sufrir a todos los que te conocen. Es como pelear contra trolls de internet. Acabas con uno y sale otro. ¡Sí, pues! ¡Uno más! Espero que este fuera el último. Apenas me tengo en pie. El centrifugador que necesito. Por fin. Se me acaba el tiempo. Creo que ya está. ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación. Debería ponerme algo. Mejor... Hagamos como si todo esto no hubiera pasado.